¡Sabor! La plaza se nula, la boca se seca y el último coche No quiso dejar la moneda que falta pa' pasar la noche La plaza me abriga y en sus soledades me duermo en reproche Por no haber llegado en el tren que esperabas y esperaste entonces La plaza canta en bemoles Yo quiero olvidarla y más se aparece silbando en la noche La plaza y dos amores Ella en el andén espera y en el gira girasoles ¡Vamos, balón! ¡Vamos! La plaza me mira, harapos y arena ha llegado la noche Y yo le doy vueltas, mastico la pena, recuerdo tu nombre Cuando es primavera la plaza se llena de amor y de flores Por eso doy vuelta, doy vuelta, te escucho silbando mi nombre La plaza se nula, la boca se seca y el último coche No quiso dejar la moneda que falta pa' pasar la noche La plaza me abriga y en sus soledades me duermo en reproche Por no haber llegado en el tren que esperabas y esperaste entonces La plaza canta en bemoles Yo quiero olvidarla y más se aparece silbando en la noche La plaza y dos amores Ella en el andén espera y en el gira girasoles Porque en mi camino le diste a mi alma viejas ilusiones Yo quiero olvidarla y más se aparece silbando en la noche Ella en el andén espera y en el gira girasoles